En la sala de consejo municipal se reunieron los dirigentes de las distintas comunidades indígenas que pertenecen a las comunas de Saavedra y Teodoro Schmid y que forman parte del área de desarrollo indígena Adibudi. Todo con el propósito de dar a conocer las principales demandas que presentan las familias de cada uno de estos territorios, para luego unirlas y consensuar en una sola propuesta de trabajo que será entregada a las autoridades de tal forma que se pueda brindar una respuesta a cada una de estas solicitudes y con ello los recursos necesarios que requieren estas familias de Adibudi. Instancia a la que a su vez recibieron la visita del señor alcalde, don Juan Peijafil, quien al igual que el edil de Teodoro Schmid, han venido apoyando fuertemente el trabajo de este grupo de dirigentes. Hay un compromiso con el gobierno de reactivar el Adibudi, el área de desarrollo indígena del Budi, y en el cual hoy día se han juntado los dirigentes, bueno ya en la segunda reunión de trabajo que tenemos también con las comunidades que pertenecen a la comuna de Teodoro Schmid, en el cual con el alcalde Riquelme le dimos al inicio, la vez anterior en Puerto Domínguez, y se ha venido trabajando para presentarle una propuesta de desarrollo para esta parte del territorio que tiene que ver con el lago Budi, para ser presentada al gobierno. Así que en eso se estuvo trabajando hoy día, felicitar a los dirigentes que han tomado este compromiso y están cumpliendo y tienen toda la disposición de trabajar para tener una buena propuesta, para presentarle al gobierno central, para que también puedan llegar más recursos e ir solucionando los problemas y las necesidades que tienen las comunidades y también por los derechos que se tienen como pueblo mapuche. Junto a ellos también se encontraban presentes distintas autoridades tradicionales del pueblo mapuche, entre ellos machis, loncos y huerquenes. Y esperamos de que el próximo 7 de mayo, que ya fijamos la fecha, donde vamos a hacer una gran reunión con todas nuestras comunidades, con todo nuestro territorio del Budi, donde van a participar las dos comunas, con todo su dirigente, con toda la gente, ojalá, para ir allá al lugar de Quechua Gawin, donde ahí vamos a armar una tremenda asamblea, donde vamos a presentar las inquietudes, nuestras cosas que tenemos, que nos afectan día a día en nuestro territorio, para poder llevarla a diálogo con el Estado y poder que el Estado de una vez por todas coloque sus límites y coloque sus tiempos y atienda los tiempos también de nuestro pueblo. Porque nosotros buscamos una identidad territorial, buscamos un control territorial, buscamos una forma como el Estado tiene que ver esto, más allá de unos par de recursos, más allá de un asistencialismo, nosotros vamos mucho más allá que eso. Nosotros queremos que se concreten las cosas reales y los temas de fondo se conversarán en su momento, con quién tiene que conversarse. Yo creo que aquí los legisladores tienen que ir atendiendo los territorios, porque ahí es donde está la demanda, ahí es donde está la verdadera fuerza, donde están las bases, donde está la verdadera fuerza de la demanda de Gilatía que hoy día tiene que presentar el Estado. Yo creo que para nosotros como Mapuche es muy importante trabajar en esa línea, ya que hay un decreto, por lo tanto la necesidad está, requeremos inversión, y por lo tanto creo que es importante para el pueblo Mapuche. Y lo que hoy hemos logrado es justamente llegar a un acuerdo para consensuar la propuesta que tenemos nosotros como comuna y juntamente con la comuna de Saavedra. Y posterior a esto lo vamos a reunir para hacer una sola, una sola propuesta, una sola demanda que consista para hacerle entrega al gobierno, al Ministerio de Desarrollo Social, en la cual es el que está encargado para llevar este proceso, para poder así sacar adelante esto. Por lo pronto acordaron la realización de un futratagún, el que fijaron para el 7 de mayo y que tendrá lugar en el sector quechocahuíno, donde esperan contar con la presencia de diversas autoridades, tanto regionales como nacionales, a quienes harán entrega de esta propuesta de trabajo que dé cuenta de la reactivación de la DIBUD. ¡Gracias!